¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo no sé mucho de casi nada. El podcast en el que intentamos aprenderle a expertos. Y hoy traje a Jeremy Shepard. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Shepard. Shepard. Jeremy Shepard, que él es experto en ser gringo. O sea, a ver, tengo que especificar. A Jeremy lo conocí en TikTok con la cuenta Waka Waka Waka. ¿Sí? Así es. Bueno, y él pues va revelando cosas de los gringos que no sabemos a ciencia cierta o que no nos imaginábamos que pasaban. Bienvenido, Jeremy, experto en ser gringo. Tengo un poquito de un asunto con esa descripción de experto en ser gringo porque hay TikTokers que hacen eso, pero de como lo que es como moderno de los turistas y como son, como la gente no entiende a México y pensaba que todo algo hace desierto y así, ¿no? Y yo enseño el gringo historical. Cuando un mexicano te dice que la salsa no pica y si pica y así, ese tipo de. Ajá, sí. Y yo hacía esos videos cuando empecé la cuenta y no jalaran nada para, o sea, llegué a mil seguidores con como este tipo de. O sea, si vas a mi página y deslizas y deslizas y deslizas. Hasta el primer video. O sea, vas a estar un rato, pero si llegas y vas a llegar, eso no tiene nada que ver con historia ni política. Y la verdad, pienso que si no empezaba a hacer ese tipo de contenido, hubiera dejado TikTok. Ok, pues entonces este es el bueno. Él estudió ciencias políticas, tiene una carrera, de hecho. Pero en TikTok nos cuenta, pues esta parte, el lado B de los gringos que no vemos. Porque mira, los gringos se saben vender bien. O sea, se venden como que salvan el planeta a cada rato en Hollywood. Porque casualmente Thanos llega a Nueva York. O sea, no llega ahí como al Medio Oriente o no llega ahí a España, a Portugal, ¿no? O sea, ya no digas Latinoamérica. Punto que llegue Thanos a Portugal. No, casi nunca pasa. Realmente los gringos en sus películas nos hacen sentir que les debemos algo. Decir, ay, nunca he ido a Estados Unidos, pero ya siento que me han cuidado de los aliens. Muchas gracias, gringos. ¿Es cierto eso? ¿De verdad son tan buenos los gringos? Pues es muy a propósito eso es lo que dices de Hollywood. Porque Hollywood siempre, o sea, desde que existía Hollywood, ha recibido dinero del Departamento de Defensa. O sea, del Pentagón. Y puedes ir, o sea, hay páginas que listan cuánto pagaron, para cuánta producción. Y hay tantas cosas. Hay películas completas, ¿no? Como el de Transformers. Transformers 2 que pagaron. Pero bueno, no fue el presupuesto completo porque el presupuesto era mucho, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de figuras muy grandes. Y también como luego videos de música que han hecho con Katy Perry y así. O sea. Y que se ve, o sea, se ve. ¿Qué está ahí? Este, los aviones. Y US Army. El US Army que siempre es como, ah, qué bonito, ¿no? Los soldaditos que venden ahí de juguete, pues casi siempre son gringos. O sea, traen ahí la bandera de Estados Unidos. Me pasa algo, por ejemplo, que cuando quiero comprar una chamarra de la NASA, ya ves que en Pull&Bear se pusieron de moda y así, pero traen ahí la banderota de Estados Unidos. Y como me corrieron de tu país, pues no, 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 no pienso usar nunca una bandera de Estados Unidos en mi ropa. Pues NASA, ¿quién, o sea, quién era como el papá de NASA al principio, no? Wernher von Braun. ¿Y cómo llegó a Estados Unidos? Pues lo rescataron después de caída de Alemania nazi. Y dice, ah, si te atrapan los soviéticos, ya, te van a colgar, pum, en un juicio de siete minutos, ¿no? Y pum. En el juicio más rápido de la historia. Sí, este, para construir cohetes y los usaba para atacar a poblaciones civiles, ¿no? Pero Estados Unidos atacaba sus propias, o sea, poblaciones civiles en Japón y en Alemania, pues en todos lados, ¿no? Entonces dicen, ven a trabajar con nosotros porque queremos los cohetes. Entonces tienen esa ya como ventaja. Y aún así, Unión Soviética es el primero que pone un satélite, el Sputnik, que ahora ya tiene una vacuna. Que ya es una vacuna, o sea, ya fleron el negocio. Ponen un perro en el espacio, ponen una persona, primero este, caminata en el espacio, así. Pero, uf. La luna. La luna. La luna. Nosotros nos mamamos con la luna, ¿no? Somos. Sí. Y ustedes sí perciben las mentiras de su propio gobierno porque, a decir verdad, creo que todos los latinos hemos dudado así de que, ¿y sí se habrán caído las torres gemelas de dos avionazos o no? O sea, se cae la mitad de arriba, ¿no? La mitad de abajo, ¿por qué se cayó? ¿Sabes? O sea, como que sí, sí te cuestionas y dices, estos gringos, ¿qué pedo con ellos? Y ustedes, pues, viviendo el primer mundo, viviendo, ¿sabes? Viviendo... Algunos viven en el primer mundo ahí. La cima del capitalismo es Estados Unidos. Pero la mayoría no viven en la cima y la mayoría viven abajo de ese torre de capitalismo. Entonces, no es lo que vemos en las películas, que todos tienen una casota ahí en los suburbios, en el que puedes estacionar tus suburbios, tus hijos corren seguros jugando fútbol en la calle. ¿No es esa la vida gringa? Pues, si vas a Los Ángeles, a cualquier colonia en Los Ángeles, vas a ver gente homeless. O sea, y si vas a ciertas colonias, vas a ver nada excepto gente homeless. O sea, ciudades de casas de campamento y así, ¿no? Y aprendimos en la escuela como, oh, durante la depresión, el presidente Hoover no quería hacer nada. Y todos empezaron a hacer homeless ahí y pusieron como sus campamentos y, oh, qué horrible es. Luego ves, oh, hay 100 mil personas homeless justo aquí. Y tenemos tantos departamentos vacíos. ¿Y por qué? Porque son de inversiones. O sea, la gente quiere comprarlo para invertir, para crecer su dinero en vez de dejar como una persona vivir ahí, ¿no? Sí, sí. Casualmente, el dinero te permite decidir quién vive dignamente y quién no. O sea, porque hay más casas que personas, pero aún así hay homeless. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Es parte del sistema gringo, ¿no? Bueno, el sistema capitalista que lidera a los gringos. Que están exportando a todo el mundo. O sea, de eso se trata todas las invasiones y así. Porque muchos dicen, ah, los gringos empiezan guerras para petróleo, ¿no? Ok. ¿En el Medio Oriente? Sí. Pero no en todos lados. O sea, a veces empiezan nomás por el control. Como piensa en países como Panamá. Bueno, Panamá tiene el que... Mejor ejemplo, Granada. ¿Qué tiene Granada? ¿Tiene petróleo? No. No, no, no. Es una isla chiquitita ahí. Y, oh, este, vamos a aceptar como entrenamiento cubano y vamos a como hacer cosas socialistas. Y dicen, no, ya tenemos una isla que no nos pertenece. Y no podemos, este, dejar otro. Y pues, o sea, mandan al ejército a retomar el control y así. Y lo hacen como, oh, porque mira, secuestraron al gobernador y, este, venimos a rescatarle. Pero casualmente mientras lo rescatan también, invaden la isla y restauran el gobierno anterior. Un poquito la trama de... Spoiler alert. A ver, gente, si no ha visto usted Suicide Squad, es más o menos esa idea, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Resulta que tienen encerrado un monstruo en una isla de esas caribeñas, ¿no? Y entonces mandan a su ejército gringo a meter su, ahí su... Porque el gobierno que estaba en esa isla caribeña no iba acorde con las leyes gringas. Entonces tuvieron que mandar al Escuadrón Suicida a partir madres a todos los latinos esos que no querían apegarse al régimen gringo. Siempre es así. De hecho, comentabas que en YouTube postulaste una teoría sobre el ántrax. Ah, sí. Espero que no me censuren el video por decir ántrax. No, o sea, yo ya tengo un video en YouTube que se trata de exactamente eso. Creo que tiene ántrax incluso en el título. Pero tal vez por eso no lo han visto tanta gente. La próxima voy a poner como un cuatro en vez del A. Sí, porque exactamente el algoritmo odia, odia esas palabras, ¿no? O sea, yo no quería hacer un video como conspiracía, pero lo que vi en el caso de Amerithrax, así lo decían, porque era ántrax que luego al principio dicen, ¿por qué? Vienen cartas, ¿no? Para explicar un poquito del fondo del caso por los que todavía no lo saben. Una semana, o tal vez eran dos semanas, ya no me acuerdo, pero creo que dentro de dos semanas, después del ataque en las Torres Gemelas, varios como periodistas y dos senadores recibían cartas que, y las cartas decían, como, 11 de septiembre, Al-Qaeda, tenemos ántrax, este, y los senadores decían, mueres ahora. Y los periodistas decían, este, toma penicilino o algo, como, toma un antibiótico. Y dicen, ok, ¿qué es eso? O sea, todos se pusieron súper miedosos, o sea, yo me acuerdo, yo tenía 11 años, o sea. Y no habrías ninguna carta. Justo atacaron, o sea, atacaron a mi ciudad con aviones, ¿no? Cancelan la escuela, todo está apagado y en ruinas. Y ya unos días después, ah, pues ya encontramos los... Bueno, este, eso es para otro día, pero... Este, pero bueno, estamos en un súper, como, trauma, ¿no? Y luego llega eso. Y justo después de eso, llega la invasión de Afganistán y luego, o sea, ya estaban preparando un mes después la guerra en Irak, aunque no pudieran invadir por dos años más, tuvieran que invatar cosas, pero... Pero regresando al ántrax, lo analizan y dicen, esto es de una cepa de ántrax que nosotros tenemos, o sea, que nosotros usamos en nuestros laboratorios para armas ofensivas. O sea, este ántrax que tenemos solo podría venir de nuestro... De alguien dentro de nosotros mismos. Sí. Entonces empiezan a buscar porque dicen, ok, pues, ¿dónde lo mandaron? Lo mandaron en Nueva Jersey, no hay, este, huellas, o sea, falta mucha evidencia. Y luego también, justo después, no sé por qué, hay una universidad en Iowa que ellos estudian ántrax porque matan sus vacas y así, ¿no? Este... Ok. Ah, y si alguien está escuchando de Iowa, hola, ¿por qué vives ahí? Pero bueno, este... Saludos a todos los fans de Iowa. Pero bueno, ellos destruyeron todos sus cepas que tenían como en el laboratorio. Interesante. Y no lo pueden comprar más cerca, como de dónde creció, como tiene genética, pero cada generación cambia un poquito, ¿no? Bueno, este... Después empiezan a buscar quién lo hizo. Y deciden que era, este, científico que era, de hecho, era un experto en, en, uh, viruses. Y ántrax es una bacteria. Dicen, ¿qué están sospechando de un virólogo? Bueno, este, hace como redadas contra su casa, o sea, más o menos le dicen como frente de la prensa, sí, es una persona de interés en este caso. Y ya, o sea, el güey ya no puede trabajar. La cole de la universidad no está como estudiando otro título y así. Luego demanda el FBI y gana casi 6 millones de dólares, porque sí. Y deciden perseguir a otro científico que tampoco tiene algo que ver, pero dijeron, ah, él tiene como trastornos mentales. Puede ser él. Pues le persiguieron tanto que se suicidó. Y después de que se murió, dijeron, ah, me, ves, estaba muy culpable. Y por eso se suicidó. Caso cerrado. Listo, vámonos. Se acabó. Nosotros nos investigamos y nos encontramos no culpables. Nosotros solitos. Ese es el gran problema del gobierno, de todos los gobiernos, porque supongo que sucede en todos los gobiernos en todas las escalas, pero Estados Unidos es el que tiene, pues, más chance de hacer más cochinadas. Y lo digo así, perdón, gobierno, yo no tengo ni tu visa, gobierno estadounidense. Pues ya, ¿qué más me puedes quitar? Estoy en mi país soberano, entre comillas. Pero creo que justamente el problema que tiene Estados Unidos es que su gente no se cuestiona nunca, ¿por qué estamos odiando a un señor que no conozco solo porque me lo pintan malo? O sea, estoy seguro que si le dices a un gringo promedio, oye, gringo promedio, ¿puedes dibujarme a alguien malo? Te dibujaría a un terrorista de, ¿sabes? Del Medio Oriente. Y es como, oye, ¿y no te has puesto a pensar? Bueno, es por la segregación, yo creo, porque como que yo crecí en Nueva York y iba a la escuela con gente de todos lados, ¿sabes? O sea, no tantos migrantes de primera generación, pero muchos de segunda generación. O sea, que sus papás habían llegado antes, ¿no? Y, o sea, por eso como, sí, o sea, todos nos enseñan cosas racistas y nadie puede decir, yo no soy nada racista porque todos tenemos que reconocer el racismo que nos enseñaron, ¿no? Pero no tenía como el racismo muy audaz que vi como en otras partes del país. Y me di cuenta después que no era, oh, porque son del sur, porque incluso en ciudades en el norte siempre tenían segregación. Tenían lo que decían redlining, como línea roja, que los asesores y las organizaciones de dueños de casas y así se sienten y dicen, ok, y ponen una línea roja en la mapa. Y dice, aquí es donde vamos a vender a familias negras y en ningún otro lugar. Entonces, después de que segregación ya era eliminado y en ciudades norteñas que supuestamente no tenían segregación, no podías comprar casa cruzando cierta línea. No sé, por eso tenemos la frase other side of the tracks, otro lado del ferrocarril, porque muchas veces era con el ferrocarril y les ponían. El dibujo. Ajá. Y cuando estaban construyendo las autopistas para como reponer los ferrocarriles con algo que podemos vender gasolina y coches. Entonces, pusieron estos a veces pasando colonias tradicionalmente negras que tenían mucho éxito y mucha lana para quitarles eso. Y decían, ah, mira, vamos a poner la autopista aquí, pero les pagamos como tanto por sus casas. Y si no le gustan, no tienen que aceptar el cheque, pero va a pasar. Oh, la expropiación, la que se llama la expropiación. Entonces, el gobierno dice que aquí va a pasar una carretera y tienes dos sopas. O quitas tu casa y te das, te llevas este dinero que es poco, o pues solo un día una máquina va a destruir tu casa y va a ser como eres enemigo del gobierno y encarcelado y muerto. Ajá. O sea, hay dos opciones. Por separar a la gente, los mantienen muy ignorantes. O sea, porque si no convives con alguien de otra raza, de otra religión, de otra cultura, tradición, no sé qué, vas a creer todas las mentiras que te dicen de esas personas. Ok, clean es una gran, 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 gran idea. O sea, esto, mira, está cabrón. El ser racista te limita a conocer esa cultura a la que estás discriminando. O sea, si nosotros mexicanos decimos cosas racistas contra los peruanos, contra los guatemaltecos, porque el racismo va de arriba para abajo, al parecer. O sea, es ustedes a nosotros, nosotros a más abajo y así nos vamos llevando hasta que encontrar el de abajo de la cadena, que es Somalia o algo así, que ellos ya no discriminan a nadie. Pero aún así, el discriminar a un grupo te hace, pues, no poder aprender de su cultura, porque hay conocimiento en esa cultura, en esa raza, en eso. Te estás cerrando las puertas al conocimiento del mundo que lleve esa raza. Es un gran concepto, Jeremy, que me pongo muy romántico en este programa, pero sí me gusta. O sea, yo no puedo odiar a los judíos y luego no aprender algo de su cultura. O sea, es como qué pendejada cerrar tu cerebro. Tal vez, entonces, la raza discriminadora es la más cerrada y la más estúpida, porque no aprende cosas nuevas de las otras razas. Incluso hasta en comida. O sea, la comida mexicana llegó a salvarles que solo comieran hamburguesas, amigos. Perdón. Solo hamburguesa y pizza y hot dog no se puede vivir así. Eso se hizo popular después de la Guerra Mundial en los 50s, porque tenían... Antes la gente solo comía cortes de carne. Hamburguesa no era una cosa. Y luego las carniceras dijeron, oh, ¿sabes qué? Tenemos todos esos restos de res aquí. ¿Qué tal si los molemos y los hacemos en un sándwich así? Y boom. Funcionó, gran negocio. Ajá, ya. Podemos vender más carne, ¿no? Pues sí. De hecho, la multiculturalidad nutre, pues, de cierta forma a las ciudades. Sí, o sea, es lo que yo iba a decir sobre los judíos, porque, como sabes, yo soy judío. Yo creo que la razón por qué es tan común en tantos lados odiar a los judíos, porque la mayoría de gente no conoce ningún judío. Entonces, la primera vez que conoce a uno, ya tienen cosas preformadas en su cerebro que les enseñaron que eran racistas. E incluso, a eso me refiero cuando digo, todos tenemos cosas racistas dentro de nosotros que tenemos que, como, buscar y eliminar, ¿no? Este, porque luego la gente me dice, pero entonces tú eres judío. ¿Te puedo hacer una pregunta y no te dependes? Y yo, sí. ¿Por qué controlan todo el dinero? Y yo, wow, ok. Sé que dije que no me iba a afundir, pero... Pero lo estás haciendo muy difícil, ¿eh? Ok. ¿Sabes la historia de esa? Porque ¿quién hizo ese mito muy popular? Joseph Goebbels. ¿Quién era? El ministro de propaganda para Hitler, ¿no? O sea... Ah, ok. Que estaba ahí en el búnker con Hitler al final cuando se dio, cuando se comió una bala, ¿no? Cuando dijo, voy a cenar bala hoy. Ok. Justo, justo, exactamente así, y en cualquier escala funciona muy bien eso. Es decir, un chaca, ¿sabes? Dominas ya el término chaca de los mexicanos. No. Un chaca es alguien regularmente moreno, por no sonar racista, pero regularmente es moreno. No tiene mucho poder adquisitivo. Le gusta la cumbia, tal vez tiene unos tatuajes en los brazos. Es un chaca, un chaca como tal. O sea, tú lo ves y dices, ahí va un chaca. Bueno, este tipo de personas, pues están catalogadas como los malos, como que si se sube uno, te va a asaltar en el camión. O sea, si vas en el transporte público, te va a asaltar. Pero, pues, ya que conoces al barrio, te das cuenta que, pues, hasta en chacas hay clases, ¿no? Hasta en... No todos los chacas son criminales, así. Y es luchar contra un estereotipo que, pues, no le hace bien a nadie. Hasta que conoces a uno, que te das cuenta que dices, ah, tal vez era yo haciéndome una idea, creyendo en cosas que me han dicho y que nunca pude verificar por mí mismo al conocer a un judío. Yo he tenido amigos judíos y súper bien. O sea, nada más te dicen, oye, pues es Shabbat, no voy a poder ir porque... Ah, pues son más religiosos que yo. No voy a poder ir porque es Shabbat y, pues, no puedo. Y carne de puerco tampoco ni nada. Pero, pues, o sea, no es como que me hayan quitado mi dinero o que me hayan... Hay uno que sí, que ahí lo han reclamado los amigos, pero fuera de eso, los judíos que he conocido son a toda madre, ¿no? No tengo nada en contra de ninguna raza en específico. Sí. Aparte, o sea, eso no es como una raza, es como un... Es que es difícil porque es una religión, pero también es como una cultura y una historia y como un tribu también, porque venimos supuestamente todos de un ancestro, ¿no? O sea... Pero si te dejamos crecer el pelo, ¿se te hacen los caireles en la... O sea, los curlis en la... Bueno, en Edison Pyle, no sé cómo son los libros... Ah, no me acuerdo, pero bueno, las cosas para decirlo. Este... Este solo hace como ciertos judíos porque dice en Deuteronomía que no deberías redondear... No sé si estoy traducido bien de inglés, español, pero que no deberías redondear las esquinas de tu cabeza. Y entonces, algún rabino en como su secto, en su versión de ser ortodoxo, decidió, esa línea significa eso. Y es como, ok, ellos lo aceptan. No todos, ¿sabes? O sea, como algunos sí, algunos no lo hacen. Hay judíos pelo corto. O sea, hay judíos con haircuts. Ajá. Ya sé hablar inglés. Estoy listo para volver a tu país. Con los haircuts, no. No, pero es diferente porque ya hay como tantas tradiciones porque... La Torah no cambia, pero nosotros sí, dicen. Como la Torah es algo tan viejo de cinco mil, no sé, tantos años, pero cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos y todo eso, eso sí cambia. Y eso es como el asunto de tener rabinos. Creo que hace falta que lo escuchemos de un gringo para confiar en que... Oigan, Estados Unidos sí se pasa de lanza a veces, ¿no? O sea, porque si lo dice un latino, quedas como el loco, como el ardido, como el que, ay, es que yo aspiraba a ser como los gringos y ahora solo me queda criticarlos porque no pertenezco allá. Pero ya que un gringo viene y te lo dice, sí da como cierta credibilidad de decir, oigan, pues si hasta ellos mismos que pertenecen al privilegio, porque pues de cierta forma es un privilegio que es un tema muy de moda en la sociedad, el privilegio, ya que lo dice un gringo, sí cambia la perspectiva de decir, oye, pues tal vez sí se están pasando de lanza y hay gente que no puede no darse cuenta así de, oigan, estas chingaderas hicimos. O sea, hasta en las canciones infantiles hay racismo. No, en las canciones, y tienes varios videos al respecto. Sí, no, hice uno sobre eso muy recién, de hecho, y es como que cambiaron las letras, pero no las, o sea, las melodías se quedaron. Y se quedan en el cerebro. Ajá, sí, y o sea, son cosas, son canciones de como una tradición muy, muy feo, o sea, de minstrel shows. Eso, o sea, si luego lo buscas en YouTube, tienes que hacer clic como tres veces para asegurar que ya sabes lo que vas a ver, porque dicen, este no refleja los valores de YouTube, I understand, ok. Esto es muy, esto va a ser muy... Esto es material histórico y no tiene nada que ver con lo que piensa el dueño de YouTube, ¿ok? Sí, y no vamos a dejar comentarios, míralo y sal de aquí. Es aquí como registro y lo ves y dices, wow. Y es como, wow, este tipo de racismo todavía filtra en la sociedad, ¿no? Y mira, ahora están controlando los medios a nivel mundial. Antes los gringos... Oh, desde mucho, desde 1945. Pero controlaban la televisión local, o sea, aquí Televisa nos daba lo que nosotros necesitábamos escuchar y Televisión Azteca, lo que quieras. Pero ahora con YouTube, con Facebook y con Twitter, Instagram, o sea, los gringos deciden qué vemos a nivel mundial, las tendencias y... Y son los dueños de todos sus datos, porque, ok, puedes decir, sí, es un servidor privado, pero Google y Facebook y todo eso siempre coopera con el FBI. Si el FBI dice, necesitamos buscar tal cosa en su servidor, oh, ¿por qué razón? Terrorismo, va, pum. Sí, no tienen que justificarse nada, no tienen que decir como, oh, tenemos sospechas de que el cojo Belize está conspirando contra el país. Es como, ah, terrorismo, sí, y ya ahí están los datos. Es como, si quieres guardar algo secreto y no quieres que Estados Unidos lo espía, escríbelo en un cuaderno y ve al patio y... Y en tierra. Sí, en tierra, ¿no? No, porque, digo, todas las comunicaciones en línea, o sea, es como que Edward Stone arriesgó tanto en traernos tantos documentos de la NSA y también explicar qué eran y qué grande eran esos programas y cómo que graban este. Y aparte que muchas de las reglas son, esto es lo que puedes hacer a un ciudadano americano hablando con otro ciudadano estadounidense, más bien. Y esto es lo que puedes hacer si alguien de otro país le está marcando o le está comunicando. Y una vez que tienes un lado extranjero, le dicen one and four, pum, ya puedes poner todas las reglas que no son constitucionales. Todas las reglas que no funcionan en los estadounidenses. No estoy violando derechos civiles de un ciudadano, estoy violando los derechos civiles de alguien en México. Ah, bueno. Sí, porque ese vacío legal no me protege. Mis datos no están protegidos por ser extranjero y con los datos que están en un servidor gringo. Es lo que entiendo. Sí. Y no te da miedo a ti que un día el gobierno digan, oigan, tenemos un pinche gringo que está hablando mal de nosotros. O sea, no te da miedo que un día recibas la carta, ¿sabes? Así como de CIA o FBI. Es que ha pasado antes en la historia. Sí, podría ser que sale otra vez como alguna cosa así como, es que dos veces, o sea, cuando la gente piensa en como el, ah, ¿cómo sería? The Red Scare. Como el miedo de los rojos, ¿no? Ok. La gente normalmente piensa en como los cincuentas. Pero pasó 30 años antes de eso, también justo después de la primera guerra mundial, que también decían, hay comunistas en todos lados y llevaban gente para, ¿sabes? Como más o menos excomunicarles, por así decirlo. No es que te pueden encarcelar por eso, pero te quedas sin trabajo. Nadie te renta, nadie te vende, así, ¿no? O sea, problemas así. Y podría pasar, y si es así, yo creo que van a ir por los más famosos primero. Y yo todavía ni llego a un millón de seguidores. Entonces. Pero ahora que estés en, yo no sé mucho de casi nada, pues ya también el gobierno va a decir, oye, ya está con el cojo feliz. Este hombre ya tiene credibilidad. O sea, ya es algo serio. Es que yo creo que los que trabajan en el FBI, que hablan español, van a ser puros latinos, ¿no? Entonces, ellos no van a dar pretextos para... Es más, voy a convocar... Si trabajas en el FBI, pero eres mexicano, te amo. No me metas a un... A un black site. Me casé con una mexicana. O sea, como chile, como hígado encebollado. Ya tengo el castigo de este lado. Eso no es cierto. ¿No me ves con una mexicana? No, no, no. Hígado encebollado. ¿No te gusta? No. Esto es de los peores tres comidas mexicanas. Es que me encanta la comida aquí. Me encanta. O sea, pero, o sea, incluso un cantante, como el mejor cantante de la historia, todavía tiene algunos tracks que dices, ¿qué pasó aquí? Ese no. Esa canción no me gustó. Y así. Pues así, así es la comida en México. Como cada uno es un éxito. Sí, sí, maravilloso. Éxito, éxito. Tacos dorados, éxito. Pozole, éxito. O sea, tantas cosas. Y luego llegas a menudo y hígado encebollado. Ok, ok. Digo, ok, pues. No, es buenísimo, es buenísimo. Y te falta probar la moronga, ¿no es albur? Existe que es sangre de vaca, así, nada más asada. Eso se come. Bueno, pero. Voy a decir que no es kosher. No, no está. Ah, se me olvidaba lo judío. Capaz no, ese, no sé. Sí. Sí. Pero entonces, o sea, sí que simplemente amanezcas un día y que digan, ah, tuvo un accidente en la carretera México-Celaya-Yeremí. ¿Quién sabe qué pasó? O sea, que casualmente. Accidentes en coches, ¿no? Sí, esos accidentes. O sea, luego hay muchas conspiracías sobre eso. Como, oh, iba a testificar y luego había un accidente en coches. Y, ok, tal vez, pero házcanse raro que los coches son súper peligrosos y deberíamos dejar de usarlos. Ah, sí. O sea, porque tanta gente muere en accidentes automóviles cada año y luego hablan de, la gente se muere de fumar, la gente se muere de comer demasiado y la gente, ¿y los coches? O sea. Sí, sí, sí. Y aparte es un objeto que pesa dos toneladas que puede matar muchas personas. No cualquiera debería manejarlo. Y siempre tienes que trabajar para pagar la cosa del coche, ¿no? O sea, siempre necesitas hacer un poquito más porque tienes que reponer las llantas o porque se te cayó el espejo o algo, ¿no? O sea, si pagas el bus, el camión, ya. Pero pesa dos toneladas. Sí. Y cualquiera lo puede manejar con que pague su licencia de manejo. Ah, sí, así es aquí, ¿no? O sea, ese es el examen. El examen es, paga. O sea, si puedes pagar 500 pesos, puedes manejar un coche, claro. En mi caso, este, me preguntaron, ¿sabes manejar? Y dije que sí. Y quería presentar mi licencia de manejar de Nueva York. Y me dicen, no, 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 eso no es necesario. Pase. Pase, pase. Pero eso no se necesita. No, es como un kiosco. Y vas ahí y dices, oh, tienes que ir a hacer el pago ahí. Y sí me acuerdo, estaba un poquito más. Estaba casi como 700. Lo hice hace años ya en Ciudad de México. Y luego vas ahí y hacen todo el trámite y todo en la foto y así. Y 30 minutos después ya tienes la licencia. Y yo, oh, el departamento de vehículos motores en Estados Unidos. Oh, es como famoso que los comediantes siempre hacen chistes de eso. ¿De la prueba? No, digo, de las oficinas. Porque vas ahí y estás seis horas esperando y así, ¿no? No, aquí. No, pero la prueba, aparte, depende de dónde lo tomas. Porque en algunos lados es difícil, en algunos no. ¿Qué puede hacer una persona, pues, de este lado del mundo, como en resistencia contra el país que lo domina todo, el país que hace este tipo de prácticas? Yo, ciudadano, que quiero estar lo más tranquilo posible, aparte de respetar la ley gringa. ¿Qué es lo que podría yo hacer para estar bien? O sea, soy un ciudadano del mundo, de donde sea, menos Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? Eso es una gran pregunta. Es que como que soy de ahí y no le he pensado, pero mi sugerencia sería como buscar organizaciones de gente y opiniones similares, ¿no? Y ver qué están haciendo. O sea, porque puede ser ir a la embajada y estar afuera gritando y así, ¿no? Pero eso es muy teatrico, ¿no? También pueden ser otras cosas que tal vez ayudan un poquito más. Sí, pero me encantaría tener como una organización en particular para justo decir ahorita, si les interesa más, vean. Pero es una buena pregunta. La única opción que hay es unirse a los rusos. O sea, lo que quieres es luchar contra el régimen gringo, es hasta ruso, únete a Rusia, las fuerzas rusas, y son la única resistencia que nos queda. Pero realmente no puedes ir a la ONU a decir, oigan, los gringos están pasando de lanza porque el presidente es... El presidente de la ONU debe ser gringo o algo así. Entonces, no hay a dónde ir. No podemos escapar del régimen gringo. Mi celular pasa por leyes gringas. Todo lo que tenga que ver con globalización pasa por los Estados Unidos. Siento que ya es tarde. Ya tendría que viajar al pasado y decirle al mundo, ¡Mundo! Un día Estados Unidos lo dominará todo. Entonces, no lo permitan. Creo que no hay... Pero estamos hablando de una época muy poca de la historia. ¿Por qué? O sea, Estados Unidos primero era colonialista. Era matar a los indios, tomar sus terrenos y expandir, ¿no? Y luego comprar este terreno de los franceses. Pero, ah, ya tenemos que reubicar más indios. Y así, así, así. Y luego con la guerra de México ya completaron todo el deck, ¿no? El mapa, sí. Ya tenían hasta ahí. Y pues, ¿qué hacen? Pues tienen una guerra civil. Ok. Pero después de eso, empiezan a pensar más globalmente. O sea, con la guerra en España, tomando... Y después, queremos liberar Cuba de los españoles. Y luego, ah, pero ¿sabes qué? Nos quedamos con Cuba por unos años más mientras escriben bien la Constitución como lo queremos. Y nos quedamos con Puerto Rico y Guam. Ah, y Filipinas también. Y empezaron a hacer, o sea, cosas horribles ahí. Y dicen, ah, esto va a ser como... Estados Unidos está intentando entrar a todo lo del imperio y de como grabar colonias. Porque desde 30 años antes, con la conferencia de Berlín que decidieron todos los poderes europeos, vamos a dividir África, ¿no? Estados Unidos ve a este pasando y dice, oh, todos están agarrando colonias en África. Mira, los franceses están agarrando en Asia. Los británicos en India, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos empezar a entrar a ese juego, ¿no? Y como que América, que era muy lejos de donde había muchas de las peleas y batallas de la Segunda Guerra Mundial que destruyó tanto la guerra, pues Estados Unidos estaba ahí construyendo fábricas y construyendo industria de guerra y así. Y después dijeron, ¿para qué paramos? O sea, si paga tan bien. Y Dwight Eisenhower lo dijo porque, o sea, el general ahí dijo, ¿no deberíamos quedarnos con tanta industria militar como para expandir así? Sí, para guardar, para tener una bodega gigante con misiles. Así como, oiga, tenemos la... Es como amenazar a la gente con esos misiles que ya construimos, ¿no? Y alguien tiene que estar sentado, o sea, 100 metros abajo de la tierra, ahí todo el tiempo en North Dakota, esperando de llamar al presidente para poner su llave. ¿Te imaginas tener ese trabajo? Sí, sí, sí. ¿Qué trabajo tan increíble? Ser el güey que está ahí abajo, así de que, ah, soy el presidente, ok, espere tanto este momento, abrir así, clic, botón rojo. Pero dos lo tienen que hacer a la vez. ¿Dos al mismo tiempo? Sí. Sí, los dos tienen que poner su llave y como revisar y así, porque si no, y lo diseñaran para que sea como demasiado grande para hacer con dos brazos. Ah, sí, sí, como que no puede ser. No puedes hacer uno y luego con el otro, no tiene que ser. Dios, hacía, ¿no? Hacía apretar los dos botones y se acabó este. Varios toros. Colima. Voy a destruir Colima, eh, con los. Hicieron un estudio, no me acuerdo, en los 60s o 70s, no, pero de dónde es como lugares seguros en una guerra nuclear, ¿no? Y dijeron mucho en Latinoamérica, porque dijeron por todos los tratados de, no es de, ah, una palabra. Tratados de armamento nuclear, sí. De no hacerlas. No tenemos armas nucleares aquí. No. Sí. ¿Por qué decían que no? Y Sudáfrica también los dejó después de que cambiaron su régimen. Sí, es que como estamos. O sea, los puedes dejar. Podríamos olvidar de eso. Lidiando con hambre, o sea, como nuestra principal, no sé, es, ¿sabes? En Corea del Norte, ¿no? En vías de desarrollo. Bueno. Hay que empaparse. Hay que empaparse de historia y también abrir un poquito los ojos a lo que está pasando. Los gringos dominan más de lo que crees, aunque tú creas que ahí, en tu pueblo, en Oaxaca, no llegan, pues ya si tienes un celular, hay intervención gringa. Si tienes acceso a redes sociales, hay intervención gringa. Hay muchas formas. Si comes comida que encuentras en el super aquí, si vas a un Walmart, un Bottega Orará, un Sam's, un Superama, todos estos. Todo ahí. Misma familia. Hay parte gringa. Sí, entonces, es muy difícil de escapar a veces como, y aparte de eso, dentro de Estados Unidos, no es que el gobierno tiene eso, son como corporaciones, o sea, super grandes, ¿no? Pero poquita gente que está manejando todo eso. Y yo, no necesita como un ataque de otro país como, oh, que Rociel lo sembarió. No, no, no. No, necesitamos hacer algo sobre esta clase de población que está controlando toda la comida, digamos, está controlando todas las armas, está controlando todos los medios. Los medios, la comunicación. Y puedes eliminarlos y darlos a la gente normal y pues. Pues ahí está. No quiero decir, o sea, esto es un, no, esto es de comedia, ¿no? Entonces puedo decir como deberíamos comer a los ricos. Sí. Ok. Porque lo van a decir luego que no era una amenaza, era parodía. Sí, no, no, no. Esto es comedia, es comedia. Mira, ¿qué te parece esto? A ti, querido latino, latino que trabajas en Estados Unidos y que ya lograste subir en el ejército gringo, te ganaste la confianza del coronel. Piensa, piensa bien en tu abuelita, en tu abuelita, tu abuelita mexicana que se parece mucho a la abuelita Coco, piensa en ella y piensa si no querrías salvar a todo Latinoamérica desactivando las armas nucleares. Piénsalo, piénsalo. ¿Todas? ¿Cómo que todas? Matando al presidente, matando al presidente, por favor, amigo. No, no es cierto. Es que cada vez que hacen eso, les va mejor, o sea. Ah, cada vez que matan a un presidente. No, olvídalo, no seas terrorista, no, al contrario. Mejor hazlos que se enamoren de la comida mexicana. Yo diría si tienes como raíz de latino, si estás en el ejército estadounidense, renuncia, ¿sabes? O sea, seguramente los que, como dices, que han subido, han enfrentado el racismo todos los días en esa institución tan vieja y tan racista y así. Tienes que saberlo. O sea, ya, no hay que trabajar, porque luego hay gente que dice, oh, no, pero mi tío trabaja con la policía y él siempre reporta cuando ve corrupción, es como, ¿sabes lo mejor que él podría hacer? Renunciar. Porque ya, si el sistema es corrupto, deja de participar en eso. O sea, deja de participar y dar tu labor a algo que sabes que, oh, pero no, yo puedo hacer más diferencia aquí que afuera. No, ¿sabes qué hace una diferencia? Todos dejando de laborar. Pero, pues, van a contratar a otros, es lo que dicen, ¿no? O sea, contratarán a otro que sí acceda a la corrupción. Eso es la carrera hacia el fondo. Eso es el problema también con Latinoamérica, que dicen, oh, México tiene que mantener los sueldos a cierto nivel y si no, vamos a buscar invertir en otro lado. Y dicen, oh, en otro lado, como en otro país latino. Porque no existe como un unión latinoamericana para decir, nos pagas eso. A ver, amigos peruanos, amigos guatemaltecos, amigos salvadoreños, no vamos a aceptar menos de cinco dólares por día, ¿eh? O sea, ya hay que poner un límite, hay que poner así un nivel. Es que el sueldo mínimo ahorita es más o menos así. Y crees que, mira, 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 si vas a abogar por un como sueldo, ¿tú te aceptarías eso? No, 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 era broma, no, 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 o sea, sí, un sueldo de 20 dólares al día, eso es lo que vamos a luchar, ¿ok? O que coordinan algo de. Sí, sí, mata al coronel. Digo, amigo mexicano que estás ahí, no, no, no mates, no, 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 ¿qué tal que me censuran este video por, por, no, no? No, pero decimos que parodia, 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 ¿no? Sí, es chiste, es chiste. ¿Cuántas veces hay que, puedes poner como una caja roja encima que dice, parodia? Nada de esto es real, olvídenlo todo, olviden todo. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram, las redes sociales que gracias al gobierno gringo tenemos, ¿me pueden seguir ahí? ¿Te pueden seguir en dónde? ¿A ti? Oh, a veces que me dices, me puedes seguir, yo. Sí, me puedes seguir en arroba cojo feliz y tú sígueme. Y yo, me pueden seguir en Waka 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 en TikTok, en Intervenciones Gringas en YouTube y, oh, ¿cómo es mi Instagram? Jeremy, eh, cosita, ¿cómo se llama esa cosita? ¿Guión bajo? Guión bajo, gracias. Jeremy, guión bajo, Waka. Ah, ahí lo tienen. Lo van a tener como en la descripción seguramente porque, ay, siempre con mi nombre es un lío. O sea, como en mi contrato de internet, me escribieron mi nombre con G y aunque lo cambié en su sistema, cada mes me llega con G. Jeremy, Jeremy con G, bienvenido a mi Gerardo, ya eres el Gerardo. Gracias, y el Gerardo, el gringo güero, nos vemos, muchísimas gracias. Esto fue todo, por favor, no maten gente, todo es comedia. Sí, mátalo, sí, mátalo ese güey, ese güey nos quitó a Texas, piensa, piensa en Texas.